Hola, soy Centof Benjo, portavoz de la Dirección de Diplomacia Pública de Israel, y estoy aquí para ofrecerles actualizaciones diarias y noticias en español. Hoy se cumplen 87 días desde el 7 de octubre cuando los terroristas de Hamas asaltaron comunidades en el sur de Israel, se infiltraron en hogares, masacraron familias, torturaron a hombres y mujeres, quemaron a niños hasta la muerte y secuestraron a más de 250 personas. A fecha de hoy, 129 personas siguen en manos de Hamas. 87 días desde que Hila Rotem, de 13 años, fue secuestrada a punta de pistola en su casa del Kibbutz Beeri. Ayer, por primera vez, desde entonces volvió a visitar su casa abandonada, cuyos restos calcinados son un recordatorio silencioso del horror que sufrieron ella y su familia. Fue aterrador. Estábamos contra la pared y convencidos de que nos matarían. Describió las condiciones de su cautiverio. Nos mantuvieron en la oscuridad y no nos permitieron hablar, solo podíamos susurrar. Las vistas de su hogar y de su comunidad destruidos son difíciles, pero la visita, en su opinión, era necesaria. Da mucho miedo, pero es importante para que se libere al resto de los rehenes y que el mundo entero vea lo que pasó aquí. 87 días después, 129 rehenes siguen cautivos de Hamas y de otros grupos terroristas de Gaza. La crueldad es, sin duda alguna, el arma preferida de Hamas. Eso es lo que hacen los terroristas. Actúan con total desprecio por la vida humana contra los israelíes, pero también contra su propio pueblo. Las fuerzas israelíes que operan en Gaza descubren nuevas pruebas de esta crueldad cada día. Este artefacto explosivo improvisado, por ejemplo, fue colocado en el exterior de este jardín de infancia. El cable de detonación conduce al detonador que se encuentra en el interior, junto a las aulas. Para una organización terrorista, las vidas de los niños de ambos bandos son prescindibles. Su único valor es la propaganda. Normalmente, los gazatíes están demasiado intimidados para criticar a Hamas, pero bajo la presión militar de Israel, el férreo control de Hamas sobre la población cautiva se está debilitando. Y las víctimas hablan cada vez más claro. Toda la ayuda va a los túneles de Hamas. No llega a toda la gente. Nosotros venimos de la ciudad de Gaza. Esta ayuda es para nosotros. No tengo miedo de Hamas. El reportero intenta defender a Hamas, pero esta mujer se niega a callarse. Jamás se lo lleva todo a sus casas. Quienes viven en países libres quizás no comprendan del todo la valentía de esta entrevista pública. En un pasado muy cercano, criticar abiertamente a Hamas tendría consecuencias nefastas, incluso mortales. Pero el pueblo está harto. En este interrogatorio, un civil de Gaza relata las opciones imposibles a las que se enfrentan quienes viven bajo el régimen terrorista de Hamas. Me sentí como si fuéramos escudos humanos. ¿Por qué íbamos a protegerles? Nosotros también queremos salvarnos. Cuenta cómo Hamas amenazó al personal del hospital Al-Shifa y se escondió entre ellos cuando entraron las FDI. Estamos en la planta baja del hospital Al-Shifa. Los soldados llegaron desde el aparcamiento. Cuando los terroristas que estaban bajo tierra se enteraron de que venía el ejército, subieron y se sentaron entre nosotros. Pidió a los terroristas que se marcharan y dejaran de poner en peligro al personal del hospital. Hamas, dice, prometió ajustar cuentas con él una vez terminada la guerra. Otros entrevistados cuentan historias similares. Como este hombre cuyo apartamento fue tomado por terroristas de Hamas. Mi apartamento es civil, es privado, pero cuando nos fuimos, Hamas se lo quedó. No se atrevió a hablar porque sabe lo que pasa a los que lo hacen. Habla de un vecino que intentó impedir que Hamas almacenara explosivos en su casa. El terrorista de Hamas sacó una pistola y le disparó en la pierna. Los atroces abusos de Hamas contra la población civil de Gaza están bien documentados, pero lamentablemente no se informa lo suficiente sobre ellos. Seguiremos ofreciéndoles estas historias a medida que surjan pruebas y testimonios. Como siempre, estamos a su disposición para cualquier pregunta a las 24 horas del día en los datos de contacto que aparecen en la pantalla. Gracias por su atención.